A pesar de que inició el año escolar este lunes 17 de agosto y muchos estudiantes recibieron docencia, el presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de Educación dijo que fueron brutalmente agredidos por supuestos efectivos de la Policía Nacional, cuando simplemente lo único que desean es ser escuchados por el primer mandatario de la nación en la Casa de Gobierno. Ordenaron el equipo de los topos y varios oficiales para que fueran a la multitud a buscar el líder del grupo para secuestrarlo. Agregó que no es posible que un grupo de ciudadanos no puedan protestar pacíficamente en frente del Palacio Nacional. Con una cinta como esta, con una cinta como esta, me agarraron al cuello y casi me ahorcan. Me levantaron los pies, la mano y cuando me están ahorcando los compañeros reaccionaron porque a quién se le ocurre ir a buscar a una persona para golpearlo delante de una multitud donde está ejerciendo un liderazgo. Externó que el único pecado que cometieron es exigirle al gobierno que cumpla con su promesa de un significativo aumento salarial, ya que desde varios años hacen las funciones de técnicos en diversos distritos educativos con el mismo salario de un maestro. Cuando uno de los generales señaló, ese es el líder, fueron a agredirme. Eso fue el incidente que pasó. Nosotros pacíficamente no estábamos violentando ningún orden público. Nosotros estábamos protestando como protesta todo el mundo. Ahí llegan los haitianos, ahí llega todo el mundo a protestar y no pasa nada. Expresó que de no haber sido por sus compañeros que le salvaron la vida, hoy estuvieron lamentando su deceso. Cuando me agarraron me pegaron algo en el cuello y casi me ahorcan, me perdí la respiración. Col completo, me demayé. Si no es por los compañeros que me sacan, que me quitan a la policía, ellos me matan. Para AN7, Logan Jiménez.